¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que la verdad es que odiamos que pierdas tiempo y dinero Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre todos los productos para que tú no tengas que hacerlo Y encontramos la mejor opción entre calidad, precio y opiniones de compradores Siempre recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos mejor Y comenzamos con el columpio de bebé número 5, el Kaka Kinder Craft Flow Una excelente opción para cuidar y entretener al pequeño ya que se puede usar como hamaca o columpio balancín A su vez incorpora dos juguetes de peluche con un diseño especial para estimular al niño Es un modelo ideal para niños de 0 a 2 años y posee un costo que no supera los 79 euros o dólares americanos También es muy práctico ya que se balancea solo y podrás establecer el ritmo del mismo E incluso podrás programar la duración empleando su Smart Clock Se trata de un artículo completamente seguro con su arnés de seguridad con 5 puntos, bloqueador y protectores Además se puede plegar para que ocupe menos espacio al guardarlo Por si fuera poco incluye sonidos para una mayor relajación con 8 melodías y sonidos de la naturaleza Entre más de 140 valoraciones este modelo ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon Continuamos con el número 4 de hoy, el columpio de bebé Lionelo Otto Un accesorio útil y seguro para padres ocupados con el cual tu pequeño estará cómodo gracias a su suave reposacabezas Tiene 5 velocidades de balanceo que se adaptan al estado de ánimo y preferencias del mismo Podrás usarlo cuando viajas gracias a su capacidad de plegarse y a la durabilidad de sus pilas Y su costo es inferior a los 65 euros o dólares americanos El balancín casi arrulla a tu niño y lo invita a la relajación Estimulando sus dudas de sueños con el delicado movimiento y sus melodías Además su temporizador apagará el balanceo una vez que se duerma Y el mismo se ajusta con la perilla de acuerdo a lo que necesites en cada situación A esto podemos sumar que la tapicería se puede extraer y es completamente lavable Entre más de 400 reseñas de compradores este modelo ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon El número 3 de la lista es el columpio de bebé Foppa Pedretti Carillon Se trata de una marca de hamaca, columpio y mercedora para niños que soporta hasta 9 kilogramos de peso Está construida con una estructura de metal barnizado bastante resistente Además de un forro y acolchado 100% de poliéster Y su costo no sobrepasa los 127 euros o dólares americanos Este modelo cumple con las normas de seguridad europeas vigentes Y por otra parte su balanceo se puede regular en varias velocidades Cuenta con un temporizador programable para 15, 30 o 60 minutos Y también se ofrece en 4 hermosos diseños para escoger el que más te guste Su barra giratoria tiene una estación de juegos que incorpora peluches y luces de colores que estimulan al niño A lo que podemos sumar que cuenta con un mando a distancia e incluye 16 melodías Entre más de 300 valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas en promedio en Amazon Hey comentaros si has tenido alguna experiencia con estas marcas Y seguimos con el número 2 El columpio de bebé Bright Starts Whimsical Colorido y hermoso así se puede definir este accesorio que le asegura a tu niño un total confort Cuenta con un respaldo adaptable a dos posiciones para tranquilizar y relajar al niño Y es ideal para una edad de 0 a 9 meses Con un costo que ni siquiera supera los 70 euros o dólares americanos Es un lecho ideal para tener dulces sueños concebido especialmente para el confort y seguridad de los pequeños También es compacto y acogedor pues se adapta al peso del bebé E incorpora juguetes desmontables con los cuales disfrutará un buen rato de diversión Dispone de un arnés de 5 puntos que le ofrece total seguridad mientras se balancea Y sus dimensiones son de 72.4 x 54.2 x 58.4 cm Entre más de 1900 valoraciones ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio en Amazon Happy que no se te olvide, suscríbete vamos Y nuestro ganador de hoy es el patrón columpio de bebé Ingenuity Bella Teddy Un modelo bastante bonito con un diseño en gris y blanco Con telas afelpadas de lujo y un reposacabezas desmontable Usa el sistema True Speed para regular la velocidad del balancín a los gustos del niño Posee 5 velocidades que se ajustan en forma sencilla Y llega por un costo que no supera los 104 euros o dólares americanos Puedes seleccionar entre sus 8 melodías o 3 sonidos de la naturaleza para ofrecerle una mayor relajación al niño También se incluye en modo Whisper Quiet si prefieres un funcionamiento silencioso Y su sistema Hybrid Drive permite que la carga de sus pilas pueda prolongarse incluso hasta 3 veces más de lo normal Cuenta con una estructura que se pliega fácilmente y entre más de 6000 valoraciones Han llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas Una buena calificación en Amazon por lo que lo elegimos como el mejor para la lista de hoy No se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario Para que los puedas detallar mejor y conocer sus precios Y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el video completo Te mando un beso, un abrazo y un saludo